El siguiente programa es presentado gracias a Specialized. Bienvenidos a Duro al Pedal, el único medio en Guatemala que da cobertura a todas las modalidades del ciclismo. Hoy nos encontramos transmitiendo nuestro programa desde la tienda Bike Center, ubicada en la 20 calle 23-91 de la zona 10. Y desde aquí te llevamos un capítulo más dedicado al ciclismo. Pero antes de continuar con el programa, acompáñame a ver los adelantos de esta edición. Tendremos la cobertura completa etapa por etapa de la 12ª edición del Reto del Quetzal. Recordaremos la segunda válida de BMX desde Highland Extreme Bike Park. Y desde las playas de Monterrico veremos la primera edición de la Duatlón Hawaii Challenge. Esto y más, solo aquí en Duro al Pedal. Iniciamos este capítulo de Duro al Pedal y nos trasladamos hasta el kilómetro 232 de la carretera a Colomba Costa Cuca en Highland Extreme Bike Park. Donde más de 300 personas asistieron a la inauguración de la pista de BMX y la segunda válida del campeonato nacional de DC Cross. Veamos la nota. La adrenalina del BMX se trasladó hasta Quetzaltenango con la segunda válida nacional e inauguración de la pista Highland Extreme Bike Park. Ubicada en el kilómetro 232, carretera a Colomba Costa Cuca. Este evento fue organizado por la Asociación Nacional de Bicicross y avalado por la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Logrando gran asistencia de corredores y aficionados, los cuales llenaron los graderidos de recinto deportivo. Varios ciclistas llegaron incluso un día antes para poder entrenar en Highland Extreme Bike Park. Escenario que dejó ver excelentes actuaciones en todas las categorías, como muestran las imágenes. Vengo de Quetzaltenango a conocer la pista, que es la primera vez que vengo, pero mi hijo ya había venido a practicar acá. Es una pista muy bonita. Lo que yo veo es que está prosperando lo que es el bicicloss. Mi hijo va a seguir viniendo a entrenar acá para participar ya en los próximos eventos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Cuevas. Aquí está mi hijo Juan Ignacio. Él corrió el día de hoy en Straders, tres años. Venimos desde Guatemala. Estamos muy contentos de estar aquí. Muy bonita pista. Muchas felicidades. La mañana contó con tres mangas clasificatorias y una gran final para las categorías más nutridas, sorteando los obstáculos y la dificultad de la pista. Es de felicitar a los administradores de Highland Extreme Bike Park, pues en menos de dos meses lograron tenerla a punto para recibir a los atletas y sus familias. Un agradecimiento especial a Tienda y Taller de Bicicletas, el amigo del ciclista. En pantalla está saliendo la dirección y el teléfono para poder contactarlos. Mi hijo corre en categoría Strader y pedales cinco o seis años. Hoy estamos aquí en la pista Highland, una pista bastante exigente, pero estuvo muy bonito, bastante gente y gracias a estas personas que ponen un grano de arena para que este hermoso deporte de bicicletas pues siga creciendo. El primer obstáculo de la pista Championship es un salto doble de 10 metros, seguido de uno de 7 y otro de 5 para llegar al primer peralte a la izquierda. A continuación un doble de 7 metros, uno de 8 y un salto en curva de 9.5. Al salir del peralte a la derecha viene un primer doble de 6 metros y una sección rítmica con cuatro bops y un doble con mesa que nos lleva al tercer peralte. Esta última parte cuenta con un step down, dos roller y una mesa antes de llegar a la meta. La sección Challenger cuenta con dos saltos triples y algunos obstáculos que la hacen aún más emocionante. Los resultados de esta fecha fueron los siguientes. Máster, primer lugar Eric Moisés Sierra, segundo lugar Alexander Scott, el tercer lugar Alexander Pretzansin, femenina, primer lugar Marisa Méndez, segundo lugar Andrea González y tercer lugar Nathalie Turton. Junior, primer lugar Sebastián Martínez, segundo lugar David Solís y el tercer lugar César González. En la élite, el primer lugar fue Sergio Marroquín, el segundo lugar Juan Martel y en la tercera posición Darío Villagrán. El día de hoy fue la inauguración de Highland Bike Park y estuvo muy alegre. La pista es muy bonita, es muy técnica, es una pista nueva entonces seguro a todos nos costó un poco acomodarnos pero estuvo muy muy bien, me la disfruté mucho. La pista está bonita, está técnica y gracias a Highland y a mi familia que me apoya siempre. Hola amigos, soy Darío Villagrán, categoría élite. Hoy tuve un tercer lugar, pues tuve una fuerte caída y no logré el primero pero estamos en la jugada. Una pista bastante bonita, una pista nueva. Gracias a Dios tenemos una pista más para el campeonato de Bicicloss Guatemala donde se va a activar el deporte. Queremos que muchos de los jóvenes y niños que están por este lado, por este sector del país puedan practicar e involucrarse a este deporte. ¡Gracias por este año! Bueno, ¡Suscríbete al canal! Regresamos a Duro al Pedal en esta edición con los eventos más importantes de los últimos días. Iniciamos con BMX y ahora veremos la primera edición de la Duathlon Hawaii Challenge desde las playas hermosas de Monterrico. ¡Suscríbete al canal! De esta manera iniciaba la Duathlon Hawaii Challenge organizada por Ron Guate y con el aval de la Federación Deportiva Nacional de Triatlón otorgan 250 puntos al ranking nacional. El escenario escogido para esta edición fue Aldea El Cebollito en Hawaii, Monterrico, contando con un terreno bastante plano tanto en la carrera pedestre como en el ciclismo. Los más de 300 competidores se tuvieron que enfrentar a los 28 grados de temperatura registrados durante la mañana, desafiando un primer segmento de carrera pedestre con 5 kilómetros para la distancia sprint y 10 kilómetros para la estándar. Luego se subieron a la bicicleta para completar 20 kilómetros los sprint y 40 los estándar, finalizando la Duathlon con un segundo segmento de carrera pedestre corriendo 2.5 kilómetros en la distancia sprint y 5 kilómetros para la estándar. El podio general distancia sprint en el género femenino fue ocupado por Cristina Curiel en la tercera posición, Cindy Contreras en el segundo lugar y Alejandra Martínez en la primera posición. Género masculino distancia sprint, tercer lugar Jorge Ubico, segundo lugar Iosén Orozco y primer lugar Rommel Zamora, general individual distancia estándar, género femenino, tercer lugar Karina Cifuentes, segundo lugar Paola Rossi y tercer lugar Tiziana Vili, general masculina, el tercer lugar Héctor Ichach, segundo lugar Oliver Aguilar y en el primer lugar Raúl Tejada. Pues la verdad muy contento, la verdad que es la primera Duathlon que hago, realmente es duro correr 10 kilómetros de ahí hacer 40 kilómetros en bicicleta y volver a correr 5. Ese cambio de sangre en los músculos es complicado pero la pasé muy contenta, la verdad que felicito a RonWate.com por el magnífico evento. Quiero agradecer también a mis patrocinadores, a Herbalife, Fitness One, Eurobikes por todo el apoyo y nos vemos en el próximo evento. Y estoy muy contenta, realmente fue un evento muy bonito, muy dinámico y ojalá sigan haciendo eventos como este porque nos motivan a seguir participando y que muchos jóvenes y ya de los categoría máster también podamos participar en estos eventos tan bonitos. Básicamente fue una carrera muy exigente, pero muy bonita, la verdad es que los invito a todos a seguir participando, hay mucha gente y bueno felicidades a los organizadores y a Dural Peal por la cobertura. Desde ya les hacemos la invitación a la próxima fecha del calendario con el camarón veloz desde las míticas playas de Livingston y Zabal. Hola soy Brenda Hughes y me encuentro en Opticas Deluxe, la cadena de ópticas más moderna y avanzada del país. El cuidado de tu salud visual es lo más importante, por ello Opticas Deluxe cuenta con profesionales de la visión altamente capacitados para brindarte un diagnóstico acertado y que obtengas una visión en alta definición. Opticas Deluxe apoya al talento joven guatemalteco participando en la 58 Vuelta a Guatemala con su equipo de ciclismo élite. Visita hoy mismo tu óptica Deluxe preferida y explora una nueva visión. El siguiente programa es presentado gracias a Specialized. Ha llegado la hora de presentarles los mejores momentos de la 12a edición del Reto del Quetzal, la competencia de ciclismo de montaña más importante de Guatemala y posicionada entre las mejores de la región. Este año con la visita del tres veces campeón de la Titan Desert, Joseph Betalú, quien nos dio una demostración del grado en el que se compite a nivel mundial. Es un reto muy difícil psicológicamente y físicamente, es el más duro de Guatemala y feliz y más que contento de estar participando en este reto. Gracias a los patrocinadores y a dar todo con mi pareja. El reto del Quetzal es una carrera de ciclomontañismo donde cada atleta lleva al máximo todas sus habilidades. La primera edición de esta competencia se realizó ruta a Cobán, pero para ofrecer una mejor estadía a los participantes, desde la segunda edición se decidió realizarla entre los departamentos de Zacatepeque, Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango y Retauleu. Se corren equipos de dos personas o individualmente, tendiendo la oportunidad de pasar por los lugares más bellos de la región, desde áreas verdes del altiplano hasta los volcanes activos de Quetzaltenango. Tres, dos, uno, suerte señores, suerte. La primera etapa del reto del Quetzal dio inicio a las 8.30 de la mañana, en la localidad de Escuintla, en la finca llamada El Sur, entre las faldas del volcán de agua. El fuerte viento desde el inicio de la competencia hizo que la carrera se complicara, y sumado a que los primeros 10 kilómetros fueron un ascenso constante, que llegó a rampas de hasta el 22% de desnivel. El español Joseph Betalú, de BMC, constructora Arpo Pasión MX, en la categoría individual, fue el primero en lanzar un ataque apenas a los 3 kilómetros de iniciada la etapa. Tras él, dos corredores trataron de seguirle el paso. Luis López, nacido en Honduras, de la escuadra guatemalteca óptica Deluxe, y Federico Ramírez, del Shimano Scott Pasión MX de Costa Rica. El intento de López y Ramírez quedó rápidamente ahogado, cuando se percataron que el ritmo del español era insostenible. Las diferencias fueron contundentes, a falta de 10 kilómetros para la meta, en ese punto, los tres primeros lugares estaban muy definidos. En línea de sentencia, el tiempo de Betalú fue de 2 horas 18 minutos 16 segundos, a 9 minutos 20 segundos ingresó Federico, y a 15 minutos con 13 segundos ingresó el Catracho López. Me ha parecido espectacular, o sea, no recuerdo haber hecho, sí que ha sido una etapa relativamente corta, y he visto que había unos paisajes increíbles. Y conseguir mi primera victoria del año, en mi primera vez, bueno, mi relativa primera vez en Guatemala, ya que estuve en la frontera hace ya unos cuantos años, pero técnicamente mi primera vez, muy contento y muy sorprendido con la etapa de hoy. Y bueno, contento de poder lograr hacer este evento, que es tan prestigioso, intentar dar lo mejor y, pues, representar a la marca de la mejor manera que se pueda. Hola, soy Daniela Schoenfeld, campeona nacional en la instancia estándar de triatlón, y en la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, prefiero hidratarme con NUM, ya que además de ser bajo en azúcar, me mantiene en una condición para yo poder rendir en mis entrenamientos, además de que lo puedo preparar muy fácilmente y consumirlo antes, durante y después, para poder tener una buena recuperación e hidratación. Así que yo les recomiendo que se hidraten con NUM para que su cuerpo reciba el mejor hidratante y que se mantengan en buenas condiciones para poder rendir en sus entrenamientos. Continuamos con la cobertura del reto del Quetzal, y en el siguiente bloque veremos la segunda etapa con la crono individual en Antigua Guatemala, luego la llegada a Panajachel en la tercera etapa, y finalmente el gran cierre de esta doceava edición en Quetzaltenango. Veamos. La segunda etapa del reto del Quetzal ratificó la mayoría de los lideratos, tras la crono de 13.6 kilómetros que se disputó en Finca El Pilar en Antigua Guatemala. La etapa fue una crono individual con rampas que llegaban al 24% de desnivel en los primeros 9 kilómetros, mientras que en los restantes 4 kilómetros nos encontramos con descensos muy técnicos, lo cual le daba un mayor matiz de complejidad al recorrido. Los primeros en partir fueron los de las categorías Short Course, donde el joven guatemalteco Pablo Ramos, del Opticas Deluxe, fue puesto a prueba por el costarricense Rolando Ávila, de Camaleón Sport, quien le pretendía arrebatar el primer puesto. En la categoría Élite Individual, Joseph Betalú, de Constructora Arpo, dio una demostración de cómo se debe subir, pero sobre todo, cómo se debe bajar. Dominó en ambas facetas del trazado, y con ello, sobrepasó en la crono a sus dos rivales directos, Federico Ramírez, sublíder, y Luis López, tercer lugar. Betalú detuvo el cronómetro con un increíble registro de 41 minutos 54 segundos. En la categoría de pareja, la dupla de Jonathan Carvalho y Joseph Chavarría, en este día consiguieron su segundo triunfo, tras cruzar la línea de meta, con un tiempo de 50 minutos y 28 segundos. Y en segundo lugar, William Mackay y Edgar Zavala, a 7 minutos 31 segundos. En Mujeres Individual, Tricia Kuerber, se dejó el primer lugar con un tiempo de 1 hora, 7 minutos 50 segundos. Mientras que el segundo puesto, fue para Claudia Rubiano, a 1 minuto 14 segundos. En la Master Duo, la pareja ganadora fue Carlos Sáenz y Esteban Corredor, con un registro de 1 hora, 2 minutos 17 segundos. Mientras que en el segundo lugar, ingresaron Carlos Sánchez y Francis Bruderer, a 3 minutos 21 segundos. La etapa reina del reto del Quetzal, fue la proclamación preliminar de Joseph Betalú, como líder general del evento, y que su nivel está a uno o dos pasos delante de sus rivales. El español de la escuadra constructora Arpo Pasión MX, ganó la etapa y logró ampliar diferencias con sus rivales, Federico Ramírez de Shimano Scott y Luis López de Óptica Deluxe. La fracción denominada la etapa reina, partió a las 7 de la mañana con una salida controlada desde Antiguo Guatemala. En la cabeza de carrera, formaban un trío, Joseph Betalú, Luis López y Federico Ramírez, todos de la categoría individual. A unos 10 minutos atrás, formaban un grupo, Jonathan Carvalho y Joseph Chavarría, de asfalto CBZ7C, líderes de la modalidad parejas, y junto a ellos, Gonzalo Chacón, del Team Gocha, líder de la Master de Costa Rica. Acumulando el kilómetro 50, Betalú decide tensar el ritmo de carrera, lo cual le da una ventaja sobre sus rivales. Sin embargo, él y los perseguidores tomaron un cruce equivocado, por lo que los tres terminaron extraviados, situación que corrigieron un par de kilómetros más adelante, cuando se dieron cuenta que no observaban la señalización del evento. A 20 kilómetros de meta, sobre terreno de asfalto, Betalú vuelve a castigar a sus rivales, y esta vez lo sacó de vista. Ramírez, el tico, montó un paso fuerte para asegurar el subcampeonato, ante el hondureño Luis López, quien fue el que más sufrió en los kilómetros finales de ascenso. En parejas, los ticos Chavarría y Carvalho llegaron sin contratiempos para dejarse el primer lugar y ratificar el liderato. El problema lo sufrió Gonzalo Chacón, de la Master A, quien después de ir ganando la etapa, sufrió un pinchazo, que le hizo perder casi 15 minutos sobre la línea de sentencia. Pablo Ramos, el joven guatemalteco del Optica Deluxe, logró mantener el liderato en la categoría distancia corta, frente al costarricense Rolando Ávila. Bueno, gracias a Dios, hoy también logramos ganar una etapa más larga, en el caso de nosotros eran 46 kilómetros, una altimetría de 1.300 de ascenso acumulado, bastante fuerte, y una altura más alta. Hoy sí, sí, la verdad, sí estamos bastante resentidos, porque había mucho respecho, pero bueno, ahí toda está la esperanza de poder agarrar ese jersey y descontar un poquito más de minutos y poder subirnos al podio con el 1. Y bueno, la verdad es que él anda muy bien, anda duro, se le reconoce que sí me soltó, pero ahí veníamos pujando en la bajada, intentando que no perdiéramos el menor tiempo posible, y pues al final creo que logramos mantener el liderato, aunque él se acercó y pues vamos a seguir dándole. Siento que al final, no sé, es un deporte muy bonito, que a uno le tiene que gustar mucho sufrir para divertirse. Hola, soy Brenda Hughes y me encuentro en Ópticas Deluxe, la cadena de ópticas más moderna y avanzada del país. El cuidado de tu salud visual es lo más importante, por ello, Ópticas Deluxe cuenta con profesionales de la visión altamente capacitados para brindarte un diagnóstico acertado y que obtengas una visión en alta definición. Ópticas Deluxe apoya al talento joven guatemalteco participando en la 58 Vuelta a Guatemala con su equipo de ciclismo élite. Visita hoy mismo tu óptica Deluxe preferida y explora una nueva visión. Los guatemaltecos tenemos un don, el don de la responsabilidad, el don del trabajo bien hecho, el don de ser los más pilas. Nosotros tenemos el don de la calidad y el servicio para que llegues lejos, porque el don lo tiene Gasolineras Don Arturo. La cuarta etapa del reto del Quetzal estuvo competida por 63 kilómetros de recorrido y 2.700 metros de elevación acumulada. A las 7 de la mañana, los más de 130 competidores de esta 12a edición fueron trasladados en ferry desde Panajachel hasta Santa Cruz La Laguna. Y a las 8 en punto, iniciaron con la carrera enfrentándose a una primera subida de más de 6 kilómetros de distancia, alto grado de desnivel y superficie de poca adherencia, teniendo que empujar la bicicleta en algunos sectores de este ascenso. El primer ciclista en coronar este puerto de montaña fue Luis López del equipo óptica Deluxe. Luego el recorrido continúa entre zonas montañosas y veredas de San José, Chacayá, Santa Lucía, Utatlán, Santa Catarina, Iztahuacán y la cumbre de Alaska a más de 3.010 metros sobre el nivel del mar, para luego descender hasta la meta ubicada en las colinas Country Club en Quetzaltenango. Muy duro, especialmente en la primera parte, cuando me quedé en el centro. I had to walk a couple of times, so I thought I wouldn't make it today, but after that I could recover from a previous day, which was very tough, very hard, long day. And yeah, I kept keeping the pedaling and yeah, I'm happy I arrived in one piece. Los resultados generales luego de los cuatro días de competencia quedaron de la siguiente manera. En la categoría Open Mujeres, el primer lugar Claudia Rubiano, el segundo lugar Tricia Cuever y la tercera posición Mimi Topcom. Categoría Distancia Corta, el primer lugar Pablo Ramos, segundo lugar Rolando Ávila y el tercer lugar Belcon Patsan. Categoría Open Duo, el primer lugar Jonathan Carvalho y Joseph Chavarría, el segundo lugar William Mackay y Edgar Zavala, el tercer lugar Julio Campos y Josué Canastuf. Master Duo, el primer lugar Carlos Sáenz y Esteban Corredor, el segundo lugar Carlos Sánchez y Francis Bruder. Y en la tercera posición Marco de León y Héctor de León. Categoría Open Hombres, el primer lugar Joseph Betalú, el segundo lugar Federico Ramírez y en la tercera posición Luis López. La verdad es que muy dura al principio, empezamos con un ascenso la verdad muy duro, nos supimos mantener, nos supimos recuperar bien en el recorrido, tuvimos un perfecto mecánico ahí con el compañero que pincheó verdad, pero lo supimos arreglar así rapidito y seguimos y estamos acá gracias a Dios. Excelente organización, felicitaciones Néstor, equipo de Reto Alcazal, duro al pedal, todo bien, 100 puntos, muchas gracias. Y hemos llegado al final del programa y por supuesto queremos agradecer a Bike Center por prestarnos sus instalaciones. Recuerda que están ubicados en la 20 calle 23-91 de la zona 10. También queremos recordarte que nos puedes ver todos los domingos a las 7 de la mañana por Guatevisión o ver nuestros capítulos en nuestra página de Facebook y YouTube. Cada semana un programa diferente. Soy Angie Guevara y a darle duro al pedal. Este programa fue presentado gracias a Specialized. Adquiere tu bicicleta Specialized en tu tienda preferida. ¡Gracias! ¡Gracias!